Hola, en este video les voy a mostrar como hacer un cambio de cuerdas rápido y sencillo en una guitarra acústica Las cuerdas que nosotros recomendamos en estudio guitarrístico son las de Adario Classic de Nylon Tienen recubrimiento plateado Bien, estas tienen muy buena proyección y además te pueden llegar a durar con un uso diario hasta 3 meses Que es lo recomendable para hacer un cambio de cuerdas Son las mejores que hemos encontrado en relación precio-calidad Por eso son las que recomendamos Bien, vámonos entonces de lleno con el video para que aprendas como hacer el cambio de cuerdas Lo único que necesitaremos son las cuerdas, una microfibra y un encordador El encordador, aunque no es indispensable, nos va a facilitar mucho el trabajo Vámonos al cambio de cuerdas Bien, aquí tengo la guitarra que le vamos a hacer el cambio de cuerdas Yo voy a aprovechar para quitarle las 6 cuerdas y poderle pasar una microfibra para poderle quitar todo el polvo que tiene Bien, pues vamos ahí A mí me gusta quitarle las cuerdas con un encordador Eso lo hace definitivamente el proceso mucho más rápido, ¿verdad? Nos vamos al siguiente paso que es cambiarse Bien, una vez que hemos limpiado la guitarra con una microfibra procedemos a ponerle las cuerdas En este azadario la sexta tiene una parte flexible, la punta ¿Ok? Se van a dar cuenta porque el entorchado está un poquito más separado entre sí que todo el resto de la cuerda Ok, esa nos va a servir para poner en el puente Procedemos a ponérsela, la pasan por aquí Ok, lo único que tenemos que hacer, le pueden dejar acá un espacio de 4 o 5 dedos Lo único que hacemos es pasarla por atrás Y luego la volvemos a cruzar Acá es importante que se den cuenta que la cuerda no pasa por aquí Se debe de aprisionar por la parte de abajo Ahí está Listo Ok, lo importante es que la cuerda esté por esta parte aprisionada Porque por acá se puede salir En el caso de la sexta, la vamos a pasar por arriba De la sexta, quinta y cuarta Ok, aplica igual La pasamos por arriba Luego por aquí Ok Y lo único que tenemos que hacer es jalarla un poquito Para que no quede tanto por enrollar Ok Y lo que vamos a hacer es dos vueltas Por abajo Una Y dos Esto nos va a servir para que la cuerda Tenga un mejor agarre Y de alguna manera se aprisione Ok Entonces Procedemos a Girar la cuerda Ok Recuerden siempre girarlo en ese sentido Yo lo que les recomiendo Es lo que voy a hacer ahora Normalmente así es complicado ponerle Bueno, enrollar las cuerdas Entonces voy a hacer lo siguiente En este paso estoy donde la enrollé Lo único es que la estoy deteniendo el cuerpo de la guitarra con mis piernas Para que pueda usar libremente mis dos manos Ok Y pueda pues mantener esta presión Ok Para que se enganche la cuerda Y pueda quedar también estéticamente pues más bonito No Cuiden muchísimo que no se les vaya a salir la cuerda Listo Ahí ya quedó aprisionado Y Pues Todavía no le damos la atención Hasta poner el resto de las cuerdas Para que podamos ajustar Cualquier huesito Ya sea del puente O de la cabeza Ok La cejuela O la de aquí La Mira aquí se movió por ejemplo Entonces me da chance de ajustarla Entonces Por eso no le pongo presión Hasta que Pongamos todas las cuerdas En el caso de la primera cuerda Tiene el color amarillo Acá realmente es muy similar Lo único que pasa es lo siguiente La metemos por aquí Primera cuerda Una vez que ya pasamos la cuerda Lo único que tenemos que hacer es pasarlo por atrás De nuevo Y lo pasamos por abajo Uno Dos Dos veces Ok Eso va a hacer que la cuerda Tenga un buen agarre Y lo único que hacemos es jalar la cuerda Se dan cuenta Esta parte también quedó prensada por Acá No por aquí Ok Bien Aquí en la maquinaria Con las tres primeras cuerdas A lo mejor es muy fácil que se nos esté resbalando Para eso vamos a hacer este nudo Bien Acá En la sexta cuerda Lo pasamos por Por arriba Pero En el caso de las tres primeras Vamos a pasarlo por aquí Y Lo que vamos a hacer Es pasarlo por abajo Disculpenme un segundito Acá Lo pasamos por abajo Ok De este lado Y Por aquí De nuevo O sea ya que lo pasamos por abajo Atravesamos Brincamos la cuerda Y Lo pasamos por abajo Al hacer esto Fíjense Se queda prácticamente Aprisionada la cuerda Ok Y ya Ahí Por más que lo quieran Soltar Mira y ya no se suelta Ok Lo único que falta Enrollar Al tener este nudo Prácticamente Ya no hay que hacer Ninguna fuerza Lo único que tenemos que hacer Es girar Y listo Recuerden Que es importante No tensarla tanto Hasta que tengamos Todas las cuerdas Para que podamos Hacer los ajustes Necesarios En dado caso Que se mueva Alguno de los huesos Y por último Cortaremos Todos los sobrantes Ya que Esto puede generar Ruidos Cuando toca Con la madera Ok Y además Estéticamente No se ve Muy bien Entonces Lo podemos cortar Simplemente con un corta uñas Bien Procedemos Eso va a ser mejor Podemos dar otro recorte Que no quede ningún cortito Tampoco Y esto ya cuando vaya girando Naturalmente Se va a ir Descondiendo Y aquí Hacemos lo mismo Procedemos a cortar No mucho Para que no quede tan corto Pero lo suficiente Para que la cuerda No toque Con la tapa Porque eso va a hacer Que también genere ruidos Entonces Lo voy a cortar La idea Es que no topen La tapa Para que no genere Ningún tipo de ruido Como podrán ver Aquí ya hice el cambio De cuerdas La guitarra Quedó limpia Ok Ya le quité Los sobrantes Y Lo único que queda Por hacer Es afinar Es importante Que sepan Que en una guitarra Acústica Tarda Aproximadamente 3-4 días En ajustarse Por lo tanto Hay que estarla afinando Ok Bueno pues eso ha sido todo Como verán Es muy sencillo No nos va a llevar Más de 20 minutos Quizás si es la primera vez Nos puede llevar Un poquito más Pero una vez Que lo vayamos haciendo Lo vamos a seguir dominando Y bueno Si ustedes quieren Mantener una guitarra Y cuerdas saludables No se les olvide Que cada vez Que terminen De tocar su instrumento Le pueden pasar La microfibra Para quitarle El sudor Que queda en las cuerdas Y también En la caja Y en la tapa De la guitarra Y por último No se les olvide Que nosotros recomendamos Hacer un cambio de cuerdas Cada 3 meses Es el tiempo ideal Para que la guitarra Pueda mantener Un sonido óptimo Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En el siguiente ¡Gracias!